No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Venía y me decía que el silencio era el poder De todo aquel que busca esconder Mi madre me decía que nunca debía callar Aquello que tenía que aguantar Como esa lana Soy suficiente, soy valiente, poco veriente Y así en mi como un clavel Soy frágil también Sigo mi propio riel Soy esa voz que habita el dolor Acamaradora, controladora Y como un vaivén débil fuerte a la vez No voy a complacer Arco en el cielo Agua en el suelo Cerco de luna Agua segura Agua segura Agua segura Soy suficiente Soy muy valiente Poco obediente Intransigente 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 Soy muy valiente Soy muy valiente Soy muy valiente Soy muy valiente Porque siempre me voy a complacer Agua en el cielo Agua en el suelo Cerco de luna Agua segura Agua segura Agua segura ¿Cómo está mi gente? Que suene fuerte Estoy cansada de escuchar sin ver el oído Lo que me dices parece de otro siglo Y las mujeres, no estamos solas Estamos juntas No se solen, piden tres paroles Y prendan velas, suban las heridas Nos enseñan siempre a competir Y no podemos Si estamos unidas somos fuerzas Es parte de la esencia De nuestra herencia No No se solen No se solen Se acabó tu dinastía No se solen No se solen No quiero tu llanto Óyeme lo que te digo Todo lo que yo canto Te puede ir olvidando A mí me cuida mi santo Que soy dueña de mi vida Ay, sin ir, saco las garras y me hieren Esta no es para ti ¿Por qué puede ir? Cuando tú venías, yo ya estaba llegando No fue culpa mía, solo estaba jugando Mi piel nunca miente, yo sé que por mí no es nada Me mentí, me mentí Me mentí Me mentí, me mentí Yo sé que por mí no es nada Gracias ¿Dónde están mis niñas? ¿Nari? ¿Dónde está el seraje? Se alinearon los planetas Hoy salimos con todas las nenas Y despacio y luna llena Baño de diosas, canto de sirena Es algo espiritual ¿Qué nos tiene aquí? Es tan surreal ¿Nari qué? ¿Se siente bien aquí? ¿Nari qué? ¿Nari qué? ¿Nari qué? ¿Sea natural? ¿Nari qué? ¿Se siente bonita? ¿Nari qué? ¿Esta dinamita? ¿Nari qué? ¿Sea natural? Este culito rebotando Chico, chico, chico ¿Dónde estás que estoy mirando? ¿Se siente bien aquí? ¿Para mí me puse más buena? ¿Para de pipa? ¿Rompí la cadena? ¿Esta es la nena chilena? ¿Qué tiene pipa? ¿Qué tiene candela? ¿Nari qué? ¿Se siente bien aquí? ¿Nari qué? ¿Por tanto que siento? ¿Nari qué? ¿Se siente bien aquí? ¿Nari qué? ¿Nari qué? ¿Nari qué? ¿Nari qué? Es que pa' esto no hay excusa Si no sirve no se usa Si no sirve no se usa Si claro, yo rompí los platos Pero lo que hiciste fue maltrato Pasaste de ser rey de mi amor Todavía sonríes cuando yo te dejo Déjame lo que no trato Ya no me dejo este maltrato Como dice Lola Ya lo percibí, no eres para mí Me robaste el oro pero nunca entró No soy de ti Eres tan fuerte, tú solita te mientes Tú solita, tú, tú solita te mientes Déjame lo que no trato No pienso en el ser Sobrando ti, no te susto Así, así, que te vuelva así Así, así, así Déjame lo que no trato Déjame lo que no trato Pero a veces te mientes Así, así, que te vuelva así Así, así, así Déjame lo que no trato Déjame lo que no trato Pinchas tu llanto para morir Esa es la de la karma que ya va por ti Si te tocan esas puertas No me toco a mí Estoy iluminada Ya lo decidí Ay, que tú te lo sabes A ver las piensas No sé qué es lo mismo Y si los nenes tienen otros planes La nena, sí, búscalo solita Pinchas la clave ¡Hey! Ya te recibí No eres para mí No Me robaste el loro Pero nunca el trono Me robaste el loro No quiere el lito tan fuerte Tú solito te mientes Tú solito, tú, tú solito te mientes Ellos no piensan hacer Sotras conmigo Con su beso Así, así, que te vuelva así Así, 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 así Ella solo piensa en hacer riso Pero a veces que no es así Así, así, que te vuelva así Así, así, que te vuelva así Si hay un mer знаете En Pardon En Sex Mm-Hey Rosa jaguar A van a estar corriendo y me ven, y me ven, y me ven Con esos movimientos te prendo y me ven, y me ven, y me ven El salvaje, tú la ves, pegadita contra la pared El salvaje, venta a pie, siempre arriba, nena releve El salvaje, tú la ves, pegadita contra la pared El salvaje, tú la ves, pegadita contra la pared Esta selva tiene callelada, tan difícil encontrarla Si la verdad es suerte, está en tu mano, no te quedes con las ganas Se la vi, su yang kere komiji, mi perfume deja a mí Que te mueva por encima la cara Se la vi, su yang kere komiji, mi perfume deja a mí Que te mueva por encima la cara Se la verdad es suerte, está en tu mano, no te quedes con las ganas El salvaje, tú la ves, pegadita contra la pared El salvaje, venta a pie, siempre arriba, nena releve El salvaje, salvaje, tú la ves, pegadita contra la pared El salvaje, punto a pie, siempre arriba, nena releve El salvaje, gatita fina, como se mueve, mira como nos domina Estamos bien sueltas, sin equipaje No, no, no creo que tú sabes, somos salvar ¡Ah! 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 Quiero mi alma a liberar, da mi mente en cadena, como en una condena. En miedo a mí, ya no me va. Yo me voy a liberar de mi vida en cadena, si tengo mis delirios. ¡Es porque yo quiero siempre! Gira por mi cabeza y cuando tropieza me hace mal. Ese razonamiento de nuestro cuerpo al respirar. Que como una serpiente escurre tu mente y te hace olvidar. Que tú vales más, que todo eso te puede mirar. Voy a luchar contra el silencio para gritar. ¡Ah! 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 Quiero mi alma a liberar, como en una condena. En miedo a mí, ya no me va a dominar. Yo me voy a liberar. De mi vida en cadena, si tengo mis delirios. Es porque yo quiero siempre transformar. Esa es mi naturaleza, esa firmeza para enfrentar. Como un mal pensamiento, que con el tiempo así se va. Y como un leopardo, yo me amo, no lo quiero amenazar. Porque en algún lugar, ese tesoro se va a valorar. Un manantial. ¡Ah! De agua silvestre. ¡Ah! De agua silvestre. ¡Ah! Se va a dominar. Yo me voy a liberar. Yo me voy a liberar. De mi vida en cadena, si tengo mis delirios. Porque yo quiero siempre transformar. El fuego que hay aquí en mi belleza, quemar la maleza. Como una rosa salvaje. ¡Vamos a activar! Vamos a quemar los valores. Vamos a afrontar los valores. Vamos a vivir sin temores. Somos unidad. Quiero mi alma a liberar. Para mí me tengas a dar. ¡Hey! En una tonera. En mi alma ya no me va a dominar. Yo me voy a liberar. De mi vida en cadena, si tengo mis delirios. Es porque hay que lo siempre transformar. ¡Ah! 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 Para mí, para mí, para mí. ¿Por qué? ¿Está ahora o no? ¿Cómo lo hallan? Yo prefiero que vayan. Listo. A ver si me acompañan con esta hermosa canción, que me gusta muchísimo. Tengo que hacerlo todo súper apurado porque tenemos poco tiempo. Gracias. ¿Se aprendieron el nuevo? No me están... ¡Ay, me tengo que sacar esto! ¿Profectuario? ¿Necesito esto? Profesiona. Gracias. Hace mucho calor. Listo. A ver si cantan conmigo esta cancioncita dedicada a todos quienes hoy no nos acompañan en este plano terrenal. Entre la niebla que oscurece el amanecer, azul profundo yo puedo ver, y no me deja entender. Sé que vives en mí como una suerte de talismán, un amuleto en la eternidad, tú siempre me cuidarás. Por más que quiera yo no puedo controlar el mar. Se ve el principio pero nunca se verá el final. Ventidos que ahora bailarán en otro lugar. Tú eres el viento que guiará mi vuelo hacia ese lugar que me permita respirar. Tú eres mi guardián. Tú eres mi estrella de cristal. Yo sé que aún en la oscuridad serás mi guardián. No. 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 Tu voz me acompaña, no se desvanecerá. Flor del tiempo, venda me atrás, ayúdame a soportar. Hay ríos que nunca van a llegar al mar. Pero tu risa se quedará, no la quiero olvidar. Por más que quiera yo no puedo controlar el mar. Sé del principio pero nunca se verá el final. Ventidos que ahora bailarán en otro lugar. Tú eres el viento que guiará mi vuelo hacia ese lugar que me permita respirar. Tú eres mi estrella de cristal. Yo sé que aún en la oscuridad serás mi guardián. Como dice, tú vives cerca. Tú brillas en mí, qué lindo. Tus alas abrazan todo el dolor. Tus latidos bailarán en otro lugar. Tú eres el viento que guiará. 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 Y esta canción representa justo eso Espero que les guste Tengo una sonrisa aunque llore una hora antes Balance mi mente en la estrella y mis pasos palantes Balance Cuando la luna me dice la piel Sé que estoy bien, ya tengo fe Es más que oro lo que voy a ofrecer Yo tranquila, te niego a valer Estoy protegida por las sombras Veo diamantes en mi sol Lo tengo todo, crece en las flores de luz Lo tengo todo, hago las cosas en mi modo Lo tengo todo, crece en las flores de luz Lo tengo todo, los ángeles cantan en todo Aquí sigo, no persigo, todo lo tengo aquí Solo así yo conocí un mal ejemplo de mí Pa' mí no existe el destino, yo voy armando el camino Soy uno así en este desierto, balance A veces que soy mi propio en mi centro, balance Estoy protegida todas horas Veo diamantes en mi sombra Lo tengo todo, no persigo Lo tengo todo, lo menos Lo tengo todo, lo menos Lo tengo todo, lo menos No, 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 no No, 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 no I wanna give my heart to you So don't you break it, no, no So don't you break it, no, no No, 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 no El lirino, no la palusa Asaltate Mata ese cumple, mentira Siempre existe una respuesta en el corazón A veces no es tan fácil si se trata de amor But honey, I've never felt this love before You're the only one who stole my soul My heart is in the beating I'm just crazy, feel like dreaming Oh, 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 oh Can I have your love? El lirino, no la palusa No, 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 no Just break it, no, no Oh, can I have your love? Oh, please, don't hurt me, no I wanna be so hard to you Don't break it, no, no, no No, I'm just breaking my heart Oh, oh, I'm justosc duty No, I'm just gelir Because I'm so void Don't sleep in my loooاء Oh, 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 oh Oh, I'm so far away from me, my Baby, boo, I miss ya Tienes que entender That I will fly for you now Tienes que ayudaré No tengas miedo Aquí estaré Viendo aquí en el星 Viendo aquí en el星 Como un boomerang Como un boomerang Como un boomerang Como un boomerang Baby, quise esa cara que te quiero mucho pa' agradecer Hasta la noche más locura sabes que siempre va a amanecer Yo me apego, es feliz, y te llevo a sonreír Vamos a hacer una foto de la peluza, la mano arriba Como sabás Yo estoy bien, ¿tú qué tal? Yo prendo esta velita pa' que no nos vaya mal Como sabás Yo igual estoy bacán Me da mucho mejor desde que aprendí a soltar Todos tratan de ser diferentes Y tú somos común y corriente No hay necesidad que aparentes Todo lo que das Te regresará Como un boomerang Como dice Lola Palooza Repita después de mí porque todo lo que uno da se devuelve como... Como un boomerang 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 ¿Quiénes son mis niñas independientes? Un aplauso a Raúl y Javi, de mi make-up artist. Y mi pelo, el vaso, mola. Javier te fuiste antes. ¡Vamos! Esta fantasía yo no la he comprado, no he regalado. Vibra siempre alta, yo nunca he bajado, nunca he cambiado. Porque soy una nojita, soy una nojita, soy una nojita, soy tu diva favorita. No lo necesitas. Succa, succa, mami, ama, oh, succa, mami, mami. Succa, succa, mami, ama, oh, succa, mami, mami. Succa, succa, mami, ama, oh, succa, mami, mami. No quiero tu azúcar, I don't need you sugar, daddy. Mi aura combina con las uñas queridas. No quema, mi fiesto me llega el mismo día. Cuando un grosor party, todo el mundo mira y si llegamos al party, todo hace fila. Su fila con diamantes que yo nunca les pedí, no. Yo facturando casi desde que nací. Mi sonrisa es mi hijita, yo brillo solita. Esta es suga, mami, mami, no te necesito. Lo que es mío no se quita, te lo pago yo solita. Soy tu diva favorita. Una nena independiente no lo necesita. Succa, succa, mami, ama, oh, succa, mami, mami, shucca, succa, mami, ama, oh, succa, mami, mami, shucca, mami, ama, oh, succa, mami, mami, shucca, mami, amma, oh, succa, mami, mami, shucca, mami, no quiero tu azúcar, I don't need you sugar, daddy. Sugar, 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 mami, ama, oh, succa, mami, mami, shucca, mami, ama, oh, succa, mami, mami, shucca, mami, amma, oh, succa, mami, mami, shucca, mami, no quiero tu azúcar, I don't need you sugar, daddy. Dios es sirena, soy rey, soy reina Todos nos besan, somos la reina Dios es sirena, soy rey, soy reina Hey, sugar mami, mami Oh, sugar mami Hey, sugar mami, mami Mami, mami, sugar mami Gracias, Nona Hey, grita, grita, grita No, ey Sugar, sugar mami, mami Sugar, sugar mami, mami Sugar, sugar mami, mami Sugar, sugar mami, mami Sugar, mami, mami Sugar, sugar, sugar Sure, I don't need it Gracias Me dijeron que en el Lollapalooza cabía mucho sabor Hay mucho saborcito por acá, ¿o no? ¿A dónde? ¿Por aquí? ¡Mira la niña! Quiere tentera La crisis y la mafe tienen sabor ¡Hola, Xavi! ¡Tiene sabor! Por aquí todas mis niñas tienen sabor ¿Ustedes tienen sabor? La mafe tiene sabor ¿Ustedes tienen sabor? ¡Ey! ¿Sabes quién es bueno o mejor? Dejemos lo malo con la Milo ¡Ey! Aunque no lo creas, tú eres la estrella Más bella que una simple opinión Deja los prejuicios Báilate a ti misma Fíjate en el ritmo Empieza a romper nuestra carta de acción ¡Ey! Ya no te compares Quiere tentera, pierde el pudo Porque eso que tú tienes Que es bueno Tiene sabor ¡Ey! Tiene sabor ¡Ey! Tiene sabor ¡Ey! Ya no quiero más Todas esas exigencias me afectó bien mal Ahora escucho, ahora siento, ahora veo algo más Y es que abrazando la diferencia ¡El mundo va a cambiar! ¡Ey! Y mientras no sepamos Mientras más fuerte seamos Más guapa te vas a encontrar Porque en esa seguridad La paz que vive en ti Te acompañará He jugando Yo soy derecha Quiero intentar Que de니 tu dolor Por qué eso ya te tiene Que cool Tiene sabor Tiene sabor Tiene sabor Tiene sabor Tienes sabor. Pidiéndome esa expresión y la verdad, no sé rapear, solo quería tener más tiempo para andar y que, hey, porque la que puede, puede y la que no, le ayudamos pa' que pueda. Tienes sabor, tiene sabor, tiene sabor, tiene sabor. Tienes sabor, tiene sabor, tiene sabor. No. Yo no soy un castillo imperfecto. No necesito más fundamentos que mi voz Así yo voy construyendo con mis virtudes y defectos lo que soy Lo que mi abuela, mi madre le dio Lo que mi madre a mí me enseñó Como recono una contemplación Como mi pedra y eso bailo yo O caer en el que mató el dolor De tuya no es prohibición Estos son mis colores de liberación Fuera de tu rango de control Es mi decisión No, 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 no me digas tu presidencia Boca roja para mi corazón Es mi decisión Yo soy dueña de mi cuerpo Voy a dormir hoy y quererlo soy Así yo voy pintando mi beso con los colores que hay en mi beso No hay temor Un aplauso a la internet que te enseña Lo que mi madre a mí me enseña Es un rito Un autovalidado Un autovalidado Tantando mi pelo Mola escalera Esto ya no es prohibición Estos son mis colores de liberación Fuera de tu rango de control Es mi decisión ¿Cómo dice? No me digas tu pretensión Boca roja para mi corazón Es mi decisión Fuerza que vive en mis colores Que quita los temores Que quiere construir Esta es la lucha, el equilibrio El templo que escribimos Y vamos a construir Estos son mis colores, mi definición Fuera de tu rango de control Mi liberación Fuerza que vive en mi corazón Fuerza que vive en mi corazón El cuento que escribimos Y vamos a construir Muchas gracias Lollapalooza Espero que lo hayan pasado increíble Espero volver a vernos muy pronto Gracias Estoy muy feliz de estar aquí Me siento magnética Si antes quiero cambiar el mundo Yo llego a otro La magia y la energía me tienen vibrante No quiero ni quitar Un alma triunfante Subo el calor, tiene el pelo mojado Y su ojito bien delineado Aquí no tiza con ese tumbado Que no camina del agua Subo el calor, tiene el pelo mojado Y su ojito bien delineado Aquí no tiza con ese tumbado Que no camina del lado Super, 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 super Gracias Gracias Lollapalooza Gracias a toda mi gente Mil niñas, mi equipo hermoso Sin ellas nada sería posible Así que por favor un fuerte aplauso Gracias Lollapalooza Gracias Lollapalooza Gracias Lollapalooza